A mi estudiante siempre parto preguntándole ¿cuál es tu objeto de estudio? Antes de que una persona, un tesista, determine el título de su tesis, hay que preguntarse ¿cuál es el objeto de estudio? Y no me voy a aburrir de seguirlo preguntando. El objeto de estudio es la intersección entre un tema de investigación genérico más alguien o algo que va a recibir ese interés por investigarse, por ser investigado. Por ejemplo, y esto está muy vinculado al objetivo de investigación general y por consiguiente de lo específico. Pensemos en los gatos ferales. Los gatos ferales son ellos que no han sido domesticados, que viven en un ambiente urbano, urbano y a la vez, por ejemplo, sin domesticación. Ya, tenemos los gatos ferales. ¿Pero qué vamos a ver de los gatos ferales? Vamos a ver los parásitos. Entonces ya aquí vamos definiendo un objeto de estudio. Vamos a analizar, ya, y aquí viene el verbo general para nuestro objeto de estudio. Vamos a analizar los parásitos en cierta población de gatos ferales. Entonces aquí vamos determinando. Y fíjense, nuestro objeto de estudio no son los gatos ferales, son los parásitos. Entonces, esta cosa quedaría más o menos así. Analizar la prevalencia, porque hay un algo, ¿sí? La prevalencia, ¿no? Como la persistencia de parásitos. Y entre paréntesis, ¿no? Hay que saber qué tipo de parásito, de qué familias. En gatos ferales. Podríamos ver qué tipo de gatos ferales, además, en la región, en el municipio X. Y ahí está el objeto de investigación, el objetivo de investigación y el título de la tesis. Soy el profesor Javier. Este es el canal Curso de Tesis, donde vemos temas de metodología de la investigación. Obviamente, tesis. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!